El gobierno de Corea del Sur entregará a Ecuador un buque guardacosta de 3.000 toneladas de desplazamiento para patrullar las aguas judiciales ecuatorianas y combatir el narcotráfico y la pesca ilegal, entre otros delitos que se producen en el mar, según anunció en un comunicado el Ministerio de Defensa ecuatoriano. La entrega de esta embarcación fue sustrita por el ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Giancarlo Lofredo, y el comisionado general de la Guardia Costera de Corea del Sur, In Jong-un. El buque guardacostas que actualmente lleva matrícula KGC 3001, mide 105 metros de eslora, longitud, 15 metros de manga, anchura y 3.8 metros de calado, profundidad. Es la embarcación más grande que el gobierno del país asiático adona a otro estado para colaborar en la lucha internacional contra las drogas y otros delitos en el mar. Durante su intervención, el ministro Lofredo destacó, la cooperación entre países nos da la ayuda que necesitamos para seguir en nuestra lucha, por hacer prevalecer el orden y control en una sociedad cada vez más compleja. Para ello, es necesario el equipamiento para que nuestro trabajo sea cada vez más eficiente. Una vez desplegado en la Armada del Ecuador, el KCG 3001 hará una contribución significativa en la defensa y la seguridad de nuestros mares. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró a inicios de año el conflicto armado interno contra las bandas del crimen organizado, a las que se les atribuye la escalada de violencia registrada en el país, que ha pasado a figurar entre los primeros en homicidio en Latinoamérica, con unos 45 por cada 100.000 habitantes de 2023. De esta forma, estas bandas criminales, mayormente dedicadas al narcotráfico, pasaron a ser consideradas por el gobierno ecuatoriano como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Y bueno, guerras, hemos llegado al final. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.